Será que yo me encontré La voz de ternura que me llena de placer Cuando lo oigo hablar de él me enamoré Y aunque nunca lo conocí, yo sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Es seguro que lo vuelvo a oír, en el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desvelada Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelada Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré Desvelada y sin amor ¿Será que yo me encontré? La voz de ternura que me llena de placer Cuando lo oigo hablar de él me enamoré Y aunque nunca lo conocí, yo sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Es seguro que lo vuelvo a oír, en el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desvelada Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelada Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré Desvelada y sin amor Música 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 Música